Un televisor y una planta de sonido que habían sido robados del interior de una vivienda ubicada en el barrio 20 de enero fueron recuperados por la policía. La Policía Nacional conoce sobre un caso donde una persona es afectada, ingresan a la vivienda, le hurtan unos elementos como acaba de mencionar, con el trabajo y con la información que suministra la comunidad y con el trabajo de la misma comunidad se logra ubicar a una de esas personas después de cierto trabajo estos elementos son entregados o se han dejado para que sean entregados a la afectada. Uno de los sujetos implicados al parecer en el robo está pagando una condena de casa por cárcel. Estas personas como lo dije anteriormente no fueron capturadas, indicadas, indicadas de haber cometido el hecho. Pero si hay uno de ellos que tiene medidas seguramente de casa por cárcel. Esa persona que usted menciona sí, al parecer participó, participó del hecho como tal, de ahí lo importante que acabo de manifestar que es la denuncia formal para que se inicie la investigación correspondiente, se tomen las pruebas, los testimonios y se logre la captura de la persona. Los objetos recuperados por la policía fueron abandonados en un parque que está ubicado a pocos pasos de donde se presentó el hurto. Gracias. Gracias.